La IP está llegando a su fin y es tu turno, Débora, de contarnos un poco de tu experiencia. ¿Cómo fueron estos días con los clientes? Realmente, bueno, conmovida de volvernos a encontrar. Teníamos pendiente este reencuentro con todo el sector, especialmente la posibilidad de absorber y compartir esta energía del reencuentro que dice mucho más que dos años de Zoom. Así que estamos plenos desde Red Alimentaria habernos reencontrado con las empresas y tanta gente que conocemos de toda Latinoamérica. Hablás mucho de reencuentro, contame, ¿qué tuvo diferente esta IP de las demás? Bueno, buena pregunta porque son muchos años que venimos a la IP, fuimos creciendo junto a la IP y esta vez lo que tiene es especialmente la calidad humana puesta todo el servicio del desarrollo de las empresas y los negocios. Sin sentir esa calidad humana no se puede percibir crecimiento. ¿Y cuál fue el rol de las empresas latinoamericanas durante la feria? Este es el punto de encuentro de las empresas latinoamericanas definitivamente y vienen a buscar no solamente el equipamiento, sino la posibilidad de conversar acerca de cómo pueden mejorar desde un lugar administrativo, de gestión, de trazabilidad. No vienen a comprar solamente producto, esta vez vienen a buscar también inteligencia. Para terminar, contame, ¿cuáles son las expectativas para este 2023 que se viene? 2023 que empezó y que parece que ya empezó hace mucho tiempo por la intensidad de lo que estamos atravesando. Es el deseo de Red Alimentaria poder reencontrarnos una y otra vez, no solamente en una latitud, sino también en las redes y en la capacitación que gestionamos a través de las jornadas técnicas. Distintos vehículos para reencontrarnos y transformar esta realidad compleja en la cual somos responsables y queremos invitar a nuestra audiencia a que sean parte de esta oportunidad de transformación. Muchas gracias.